IA o Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial es una búsqueda por hacer que las máquinas se parezcan lo más posible al cerebro humano, el cual aprende y resuelve problemas. Para lograrlo, antes las máquinas recibían datos y reglas de los programadores que les enseñaban cómo responder. Pero ahora, gracias a algo conocido como aprendizaje profundo o deep learning, las máquinas pueden aprender por sí mismas y resolver problemas sin que les digan paso a paso cómo hacerlo. Aunque muy listas, las máquinas no inventan cosas de la nada. Usan bases de datos enormes de información que les damos. Por eso, debemos pensar qué subimos a Internet y alimentarlo con diversidad. La inteligencia artificial es increíble. Muchas cosas la usan, como los coches que manejan solos, navegadores para el tráfico, chat GPT para crear textos, robots para cirugía, etc. Solo hay que encaminarla bien. ¡Gracias! ¡Gracias!